Gracias por seguir junto a nosotros en República. Cambiamos de tema, hemos hablado un poco de la situación del transporte colectivo de pasajeros y trams, ahora hablamos un poco de la salud pública y el cuadro de epidemia. Si es un gusto para mí recibir a Milton Brizuela, presidente del Colegio Médico, y recibimos también cordialmente a Iván Solano Leiva, doctor infectólogo. Buenos días, bienvenidos a República, qué gusto que nos acompañe, doctor Solano. Muchas gracias a ustedes por la invitación y es un placer estar acá, recordando que hace un año también estuvimos acá junto con el doctor, hablando de la epidemia de ferretifoidea en ese momento. Bueno, vamos a retomar un poco los datos que hay y hacernos unas explicaciones para nuestra audiencia, este tipo de epidemias y los procedimientos y las contingencias que debe ser la Autoridad de Salud Pública. Milton, bienvenido, qué gusto. No, gracias, es un placer compartir con usted su audiencia. Bien, empecemos un poco con elementos más generales, Milton, un poco más básicos para efectos de nuestra ciudadanía, lo pueda tener como claro, lo pueda comprender. Cómo se configuran estos sistemas de medición epidemiológica. Es importante porque, claro, se publican boletines, hay información del Ministerio de Salud, pero en concreto, cómo se organizan y cómo están configurados estos mecanismos para obtener información, la más precisa, sobre epidemias o algunas alertas que pueden dar de enfermedades en concreto que pueden estar quejando a la población. Sí, bueno, creo que es importante que la población entienda. Todo el sistema de salud está constituido por los que trabajan en el Ministerio de Salud Pública, los que trabajan en el Seguro Social, los que trabajan en Bienestar Magisterial y los médicos que prestan servicios en el sector privado. Todo el sistema de salud tendría la obligación de hacer reportes al, digamos, al ente rector, que es el Ministerio de Salud, de reportar estas enfermedades, las cuales se pueden propagar y convertirse en epidemias. Entonces, nosotros, como lo mencionaba el doctor Solano, hace un año estuvimos reportando el mismo tipo de enfermedades y, pues, con los gobiernos anteriores teníamos la dificultad que teníamos dudas en cuanto a que esas cifras fueran las que los médicos que atienden a los pacientes estaban reportando, en la que en algún momento hubieran alteraciones en la información o que hubieran maquillajes de esa información con objetivos no técnicos, sino con objetivos políticos. Hay un aspecto aquí de lo que usted menciona, Milton, que me genera la interrogante, es cómo podría alterarse o maquillarse estas cifras, partiendo un poco de la idea que son las primeras instancias, los primeros operadores del servicio de salud son los médicos que están en unidades de Fosalud, en unidades comunales, en hospitales ya de los distintos niveles, que podría darse una alteración de este tipo de cifras. Bueno, se daba en varios aspectos, o sea, cuando había preocupación de que, digamos, había alguna enfermedad que se estaba dando, que se había dado un brote epidémico, en algún momento las autoridades llamaban a su personal y decían, vaya, mire, como son casos sospechosos y no queremos que las cifras reflejen que haya un incremento de estos casos sospechosos, pues repórtenlo como proceso febril de origen, repórtenlo como un proceso viral, repórtenlo como otra cosa y no como una, digamos, como una sospecha de dengue, como una sospecha de fiebre tifoidea. Entonces, así es como se pueden alterar los datos. Nosotros siempre hemos estado claros de que el médico tiene un compromiso con la población y que el tener la información adecuada y manejarla de forma transparente, siempre pensando en el beneficio del usuario, pues es lo que nos puede servir, digamos, para, en base a números, podemos decretar alertas tempranas, hacer medidas, digamos, preventivas, alertar al resto de organizaciones que pueden ayudarnos, municipalidades, ONGs, otros tipos de prestadores de servicios que nos pueden ayudar a, digamos, a propagar la información y a que en conjunto, pues busquemos soluciones a estos brotes epidémicos. Ahora, retomando un poco la información que nos ofrece, Milton, y lo planteo para hacer la conexión y luego usted nos desarrolla la idea, doctor Solano, por ejemplo, por el caso, justamente la referencia que hacía, hace un año estábamos hablando de la fiebre tifoidea y tomando los datos del boletín epidemiológico que se ha publicado hasta la semana 22 de 2019, el registro que se tiene son de 1.202 casos de fiebre tifoidea versus 945 casos en ese periodo o en la misma semana para el 2018. Y aquí entonces, tener claro estos elementos, en qué momento se va marcando ya la configuración de una epidemia y lo que mencionaba Milton, que ya debe hacerse de divulgación pública y los mecanismos de contingencia del sistema de salud. Bueno, tratando de ahondar un poco más lo que decía el doctor Brizuela con respecto a cómo tener la información, pero no soltar toda la verdadera información, otra forma de tratar de ocultar cierta información es cómo la presentamos. Si ustedes se fijan, y acaba de decir usted, comparan con el año anterior y eso no debería ser así. Sí, en el caso de la medicina no podemos estar haciendo comparaciones como lo hacen, por ejemplo, las comparaciones de homicidios, que a la semana tal del año pasado iban tantos homicidios y hoy tenemos tantos. No se puede comparar esto en el caso de la salud pública, sino que deben presentarse datos de corredores endémicos. ¿Qué es el corredor endémico? Es una herramienta estadística que le permite a usted saber si una enfermedad está dentro de su comportamiento normal o ya está en niveles de alerta o de epidemia y tomar las decisiones respectivas. ¿Y cómo lo construye? En base al comportamiento de esa enfermedad en los últimos cinco años. Eso le va a permitir tener una fotografía adecuada de la realidad en ese sentido. Y entonces, por ejemplo, vemos ahora que los casos de dengue, siempre nos lo comparan con el año recién pasado, pero nunca nos han presentado el corredor endémico del dengue. Es decir, ¿cómo se comportaba a los cinco años? Porque ese sí nos va a dar la verdadera información si estamos en esos niveles. El corredor endémico tiene varios niveles y generalmente en un diagrama usted lo puede ver por colores. Cuando están los casos por debajo de la línea verde, la enfermedad está controlada. Pero si está entre la línea verde y amarilla, ese es como decir, pongan atención. Y si está entre amarillo y rojo, hay que declarar alerta. Cuando está encima del color rojo, entonces ahí hablamos de epidemia. Entonces, cuando nosotros vemos el corredor endémico, por ejemplo, la fiebre tifoidea, claramente vemos que nosotros estamos en epidemia desde la cuarta semana epidemiológica, es decir, la cuarta semana del mes de enero de este año. Y durante todo este tiempo, a pesar de que el ministerio semana a semana nos viene dando los reportes epidemiológicos a través del boletín, no ha actuado, nos ha presentado los datos y los datos nos dicen que hay epidemia de fiebre tifoidea, pero no ha tomado las acciones necesarias para tratar como epidemia a la fiebre tifoidea, sino que lo estuvo manejando de la manera como que si la enfermedad estuviera controlada. Y eso es algo que nosotros siempre hemos dicho como colegio médico, que no es posible que no se tomen las acciones respectivas. ¿Y qué acciones debería haber tomado el ministerio en la gestión anterior? Estando en epidemia, hay que declarar epidemia de fiebre tifoidea y conseguir hacer la gestión ante el Consejo de Ministros para que se declare epidemia y una vez con la resolución, obviamente a través de la gestión del Ministerio de Salud, y una vez declarada la epidemia y avalada por el Consejo de Ministros, esto le va a permitir al Ministerio de Salud poder pedir fondos extraordinarios para la contención de eso, y no lo han hecho. Lo mismo ha sucedido con otras enfermedades, que lo vamos a discutir un poquito en esto. Me gustaría que en el siguiente bloque, bueno, está el caso de Paperas también, que esa es otra situación que está ahí, que nos expliquen. Solo hay un asunto, y me llama mucho la atención su explicación, doctor Solano, por la lógica del corredor endémico. Entonces, como ha procedido, entendería usted, me dirá si no es así, como ha procedido las autoridades del Ministerio de Salud en los años anteriores, no nos han planteado la tendencia, es decir, lo que mostraría el corredor endémico. Esto ha sido un fallo metodológico, esto ha sido un tema para mostrar desde otra lógica los datos, es decir, ¿cómo podríamos interpretar esto en primera instancia? Es una manipulación de la información en el sentido de que no todos conocen cómo funciona esto de los corredores endémicos, y mucho menos a todo aquel personal que no está involucrado en salud, como pueden ser los medios de comunicación. Entonces, de esa manera usted oscurece un poco o matiza la información. Además, hay otros conceptos que ellos han utilizado de manera errónea. Ellos dicen que no pueden declarar epidemia porque no está en todo el país, dice. Una epidemia no se declara cuando hay casos en los 262 municipios. No es la definición de epidemia eso. La definición de epidemia es incremento de casos en un periodo de tiempo determinado en una población dada, que está por encima de lo normal. Eso es epidemia. Entonces, obviamente hay sectores más afectados del país, y que uno puede priorizarlo y decir, bueno, en el departamento de San Salvador está pegando más la fiebre de Tifoidea, yo voy a diseñar una política que tenga mayor impacto en el departamento de San Salvador. Pero la política también debe ir para todo el país. ¿Y qué significa que yo no le explique a la población que estamos en epidemia? Que, en primer lugar, la población no guarda las medidas preventivas porque no se siente en riesgo, no está siendo informada de que estamos ante una enfermedad que se puede prevenir de esta y esta manera y no toma las medidas. Además, afecta a los médicos, porque si los médicos que atendemos a los pacientes, como decía el doctor Vizuela, no estamos enterados que estamos en epidemia de una enfermedad X, no pensamos a la hora que un paciente me llegue a pasar consulta a que pudiera tratarse de esa enfermedad. Entonces, todos esos efectos nocivos son parte del hecho de no declarar una enfermedad como epidemia cuando se tienen los datos. Muy bien, tengo que hacer la pausa al regresar. Milton, Iván, hablemos un poco sobre el caso de Paperas y el manejo de los datos que se ha hecho y se ha llevado la misma lógica del tema de Tifoidea y el tema de las condiciones de medicamentos o de abastecimiento de los medicamentos que se requieren en las instancias públicas ante esta enfermedad. Volvemos. Gracias por continuar junto a nosotros en República. Nos acompañan en esta segunda parte del programa del 13 de junio Milton Vizuela, presidente del Colegio Médico e Iván Solano Leiva, infectólogo. En pantalla nos va a aparecer unas cifras, unos datos sobre los casos de Paperas y me gustaría tener la reacción aquí del doctor Solano para que nos explique un poco porque según las cifras que ha publicado el Ministerio de Salud ahí aparece la tabla casos de parotidis e infecciosa departamentos y la lectura de la semana 1 a la semana 22 del año 2019 y ahí nos dice la lectura por departamentos y casos. Evidentemente lo que nos muestra, doctor, el caso de los departamentos de San Salvador y La Libertad donde hay una expresión más fuerte. Esa es una de las primeras de las tablas. Tenemos la segunda tabla donde nos hace más detalles sobre esto. Ahí están los casos por etarios, grupos de edad, semana 1 a la semana 22 siempre casos de Paperas y ahí vemos los grupos que son más afectados y su tasa por 100 mil habitantes. ¿Qué lectura podemos hacer de estas cifras? Ahí nos aparece donde destaca un poco más en masculinos y femeninos edades entre los 20 y los 29 años. Entonces, ¿qué lectura podemos hacer tanto departamental como por grupos etarios de esta situación de Paperas? Permítame hacer un breve contexto de esta situación. Sí. Desde finales de marzo la Asociación de Pediatría hasta hizo una publicación en redes sociales donde alertaba que se estaban viendo un incremento de casos de Paperas en la población adulto, joven y adolescente. Posteriormente nosotros comenzamos a ver también ese incremento de casos. Este brote de Paperas comenzó en una universidad privada en la Facultad de Derecho, que es una universidad privada que está aquí en Santa Tecna y ha afectado, como bien dice, a los grupos entre los 20 y los 29 años de edad, que son jóvenes universitarios, que son jóvenes que están trabajando mucho en call center, por ejemplo, donde hay un ambiente cerrado, más hacinamiento. Pero bueno, en ese sentido, el 22 de mayo, en vista que el Ministerio de Salud nunca ha dado, nunca había dado la gestión anterior, datos sobre cómo se estaba comportando, se dio una conferencia de prensa por parte del Colegio Médico. Y ahí manifestamos nuestra preocupación y le pedíamos a la ex ministra que nos diera los datos oficiales de cómo se estaba comportando. En ese sentido, ella nunca nos lo dio, pero la sorpresa fue que ahora con la nueva gestión, que inició el 1 de junio, ya tenemos por primera vez datos oficiales del comportamiento de las Paperas. Y estos datos que hemos mostrado acá, que se han mostrado en la pantalla, confirman lo que la Asociación de Pediatría de El Salvador y el Colegio Médico venían diciendo. Un incremento de casos por encima de lo normal. Y déjeme decirle, fíjense que en este dato del reporte epidemiológico del Ministerio dice que el año pasado se tenían 94 casos a la fecha, en 2018, y actualmente van 841 casos, con un incremento de un 795%, por Dios. ¿Y qué significa eso? Y nos presentan un diagrama o un esquema donde se ve un incremento de los casos. Pero igual, aquí está este diagrama, debería, y le pedimos a las actuales autoridades del Ministerio de Salud, que nos haga un corredor endémico de la enfermedad, porque aquí el diagrama que nos ponen en el reporte epidemiológico solo nos comparan con el año anterior, y es lo que venimos a decirle. Hay que tomar una línea base más amplia. Hay que tomar una línea base. Y sí, todo hace suponer que también estamos ante una epidemia de tosferina, perdón, de paperas, por lo tanto, hacemos el llamado a las autoridades, nuevas autoridades de salud, a que no les tiemble el pulso o la mano para declarar epidemia de fiebre tifoidea, y si el corredor endémico de las paperas nos dice que estamos en epidemia de paperas, que también lo declaren. El punto, Carlos, o el pecado no es que existan estas enfermedades. El pecado es no actuar sabiendo que hay un brote y no tomar las medidas adecuadas para tratar de contenerlo. Solo un aspecto muy puntual para escucharle, Iván, luego voy con Milton por el tema de medicamentos y capacidad de respuesta al Estado. ¿Y qué procede en esto? Usted ha mencionado ante la declaratoria de epidemia y movilización de recursos, pero en concreto, ¿qué procedimientos implica? Pero antes de eso, entiendo también que había información que en mayo ya se estaba publicando, divulgando o solicitando a través de las personas que son coordinadores regionales de vigilancia que estaban dándose este brote de paperas. Hay un asunto, y creo que vale la pena aclararlo, si bien los datos se publicaron hace algunos días, pero ya había alertas de las autoridades o algunas personas vinculadas al sistema de salud público de estas muestras de paperas. Efectivamente. Fíjense que después de la conferencia de prensa que nosotros dimos al Colegio Médico el 22 de mayo, colegas nos hacen llegar este memorándum interno de la región metropolitana, ahí lo tenemos en pantalla, donde le envían un mensaje a los coordinadores de SIVASI, en donde les informan, señores, estamos teniendo un incremento de casos de paperas, por favor, tomemos las medidas adecuadas para disminuir ese impacto. O sea, el conocimiento ya lo tenían las autoridades anteriores. Entonces, aquí ha habido una negligencia institucional de parte de las autoridades anteriores porque han ocultado información a la población porque intereses probablemente para políticos ideológicos. O sea, ha estado primero, ha privado primero el partido político al que pertenecen y no el interés de la población general y esto es grave. Entonces, aquí lo decía, en ese momento hasta la semana 19, dice el memorándum, ha habido un incremento de 19 veces más en comparación con el año pasado. Pero con los nuevos datos que hemos visto, es un incremento de un 795%. Entonces, eso es muy cuestionable lo que hizo la autoridad. Bueno, ahora, ¿qué implica como contingencia en la lectura del sistema de salud, Milton, la reacción? No solo el tema de movilizar recursos y capacidad de reacciones, también, ¿qué significa en el tema del tratamiento directo de los operadores, de quienes brindan el servicio de salud, doctores, enfermeras que están directamente en el territorio trabajando con las personas? ¿Qué implica ya desarrollar esta contingencia, no solo en temas financieros, también operativos? Sí. Bueno, antes de contestarle quisiera referirme a la forma como se manejó este incremento de casos de la enfermedad de paperas. Las autoridades anteriores, la ministra, quiso minimizar esta enfermedad y dijo que era ridículo pensar en declarar una alerta o una epidemia para esta enfermedad, que es una enfermedad benigna, como la catalogó ella. Es decirles que, si ustedes se fijaron, la franja del grupo etario que más incremento de casos ha tenido, es un grupo que es el segmento que laboralmente está más activo. Entonces, eso implica para el país también gastos en el tema de incapacidades. O sea que, si las autoridades tienen que dimensionar no solo la complejidad de la enfermedad, sino lo que repercute en cuanto a la economía, este tipo de enfermedades que se propaguen en ese grupo que es el que laboralmente está más activo. Quiero decirles que, desgraciadamente, tenemos un personal el cual se ha encontrado desmotivado. Tuvimos una gestión pública con el gobierno anterior que la gestión de recursos humanos principalmente lo basó en una confrontación interna, en una persecución y un acoso laboral. Y, pues, esa desmotivación también afecta directamente la atención a la población. Pues, el llamado a las autoridades actuales, primero es a que cambien esa dinámica de gestión de recursos humanos. Segundo, y esto es un llamado que nos lo han hecho a nosotros como gremial, tanto médicos como trabajadores de salud de las diferentes instancias, tanto del Seguro Social, de Bienestar Magisterial, de Fosalud y del Seguro Social, pues, que ya es momento que vayan haciendo los cambios de los que representan al nuevo gobierno dentro de cada institución. Cambiar los directores de los hospitales, los subdirectores y todos los mandos medios, eso puede contribuir a que el personal esté dispuesto a asumir este nuevo reto y acompañar al nuevo gobierno. Ese es un llamado que a nosotros nos ha llegado y que se lo trasladamos, pues, a las autoridades del nuevo gobierno, que, pues, el pueblo le dio la confianza y por eso está en el Poder Ejecutivo, y que ahora, pues, esa confianza que el pueblo les ha delegado, pues, que ellos le respondan con trabajo y poner a la gente con mayor capacidad en ese cargo. Muy bien, tengo que hacer una pausa, pero en el último segmento hablemos un poco del tema de los medicamentos y la capacidad que tiene el sistema público de reaccionar y en qué otras áreas, particularmente de enfermedades, se requieren vacunas, se requieren medicamentos específicos para el tratamiento de estas personas. Volvemos en minutos. Último bloque de esta segunda parte de República, hablamos con Milton Brizuela del Colegio Médico y con el doctor Iván Solano Leiva, infectólogo. Hablamos un poco de la salud pública y los cuadros de epidemias, pero también hablamos un poco de los medicamentos. Y en este momento va a aparecer una nota en la cual hay una donación de medicamentos que se le brinda al Ministerio de Salud y hay reacciones de la Ministra de Salud sobre esto. Y nos permite como un elemento para discutir en este último segmento cuáles son los retos en el tema de abastecimiento de medicamentos, en el tema de las vacunas, cuáles son las que se requieren y las modalidades y mecanismos de financiamiento efectivo para el tratamiento y para la adquisición de estos bienes de salud. Veamos. Estamos aquí para hacer la entrega de este valioso medicamento que esperamos que le den la utilidad. El Ministerio de Salud sigue abasteciendo con medicamentos a los hospitales del país con la donación de la Fundación Jerusalén. Porque es un donativo grande, son más de 5.6 millones de dólares. Y igual este donativo asciende casi a un cuarto de millón de dólares igual que el que entregamos en Rosario. Entre los medicamentos entregados están antidepresivos, sueros, antibióticos, entre otros. Los pacientes les garantizo que lo que van a recibir son medicamentos de alta gama, medicamentos de altísima calidad, en fecha de tiempo para usarse y que lo pueden usar con plena confianza. La ministra reiteró el compromiso del gobierno en apostarle a la salud y a reducir el desabastecimiento de medicamentos en los hospitales. Estamos trabajando, estamos iniciando el camino hacia trabajar de forma integrada donde todos le apostemos a restablecer la salud de los salvadoreños. Bien, entonces ahí teníamos la declaración de la ministra de Salud, Ana Orellana, en donde menciona Milton un poco el reto que asumen para trabajar el tema de abastecimiento, obtener medicamentos y todos los dispositivos médicos que se requieren para el tratamiento. Pero hay un asunto aquí, es favorable tener donaciones, evidentemente, pero si hay un sistema de compras y si hay otros mecanismos institucionales, ¿cómo se vuelve más efectivo este sistema de compras? Y apoyarse también de aquellas donaciones que se brinden, pero tampoco que las donaciones no signifiquen de que hay un compromiso con las empresas que te están donando este tipo de medicamentos para que se conviertan en uno de los principales proveedores en insumos de salud. Bueno, vemos el tema de esta donación como una iniciativa, digamos, de un sector de la población, una fundación, al evidenciar que lógicamente hay un desabastecimiento, el gobierno llega y encuentra una verdadera crisis en el sistema y pues tiene que buscar mecanismos como para solventar esta crisis. Nosotros siempre hemos reclamado que hemos tenido un presupuesto en el tema de compra de medicamentos, en el tema de compra de insumos médicos y en el tema de vacunas que no es suficiente para abastecer adecuadamente el sistema y para que la población reciba lo que necesita y lo que se merece. Hemos tenido un presupuesto estancado y que se ha disminuido gradualmente en el tema de compra de medicamentos. El gobierno que salió el 31 de mayo, en toda su gestión siempre hacían público que había un abastecimiento arriba del 85% aproximadamente, lo cual fue una mentira que al final se comprobó y ahora que ellos no están allí. Ya cuando iban de salida aceptaron que dejaban un abastecimiento de cerca de un 60%, lo dijo el doctor Espinosa, el viceministro. Nosotros creemos que es menor, no tenemos el dato exacto y de hecho es una información que consideramos que el actual gobierno debería de ser público. Este es un trabajo no sólo de las autoridades, es un trabajo que tenemos que hacer todos los salvadoreños. Nosotros como gremial, lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, estamos con toda la disposición de colaborar desde el punto de vista técnico para que los listados oficiales de medicamentos o los cuadros básicos sean los adecuados para las necesidades de acuerdo al perfil epidemiológico de cada hospital o de cada centro de salud y ese es el llamado que se le hace al ministerio. Dejemos de lado la forma irresponsable como se manejó este tema anteriormente y de ahora en adelante, pues busquemos la solución entre todos y al final vamos en el mismo barco y si este barco se hunde, nos hundimos todos. Muy bien, aprovecho esos últimos minutos que me restan, doctor Solano, para consultarle, para tener una lectura del abastecimiento o desabastecimiento de vacunas que son claves, como mencionaba Milton, para el tratamiento y prevención en algunos casos de epidemias. Un poco los datos y la información que ha brindado el informe PAI de la OPS, del caso PAIS, por lo menos datos hasta 2017, mencionaba que para algunos tipos de enfermedades no se tenían las vacunas o había un desabastecimiento de vacunas. Solo para unas lecturas generales en cuáles son, a cuáles hay que prestar atención y esto también le sirve como insumo a las autoridades del Ministerio de Salud dónde están las prioridades de adquisición de vacunas. A ese respecto, pues ellos tienen, el país, el Ministerio de Salud envía anualmente a OPS datos oficiales sobre coberturas de vacunación y problemas de abastecimiento, desabastecimiento que hayan tenido en vacunas. Y este informe del 2017, pues quiero decirles que desafortunadamente también escuchábamos a las anteriores autoridades de salud decir que teníamos coberturas arriba del 95% de vacunación. Desafortunadamente no es cierto. La única vacuna que mantiene hasta el 2017 coberturas arriba del 95% de la vacuna contra la polio. Las demás que están dentro del Programa Nacional de Vacunas están en niveles alarmantes de bajas coberturas. Y le pongo el ejemplo del sarampión rubio de la paperas, que siempre se había mantenido, ¿cómo se llama?, con coberturas arriba del 90%, pero ahora estamos teniendo coberturas de un 85%. Y se dice que sabemos que ahorita hay una emergencia mundial por sarampión y que para que un país esté protegido, para evitar nuevos, que reingrese el sarampión a un país, debemos de tener coberturas del 95%, pero tenemos del 85%. Y cuando lo correlacionamos con un cuadro que también viene en ese mismo informe del país, coincide esas bajas coberturas de vacunación con los desabastecimientos reportados en los años donde ha bajado las coberturas de vacunación. En ese sentido, es preocupante y las nuevas autoridades tienen ese reto de que verdaderamente a la ley de vacunas se le dé el valor que tiene y se cumpla de que por lo menos el 1% del presupuesto general de la nación del año anterior debe ir solamente por la compra de vacunas. Entonces, porque eso nos va a permitir protegernos adecuadamente, ¿no? Y gracias por la invitación y quisiera aprovechar antes de terminar, saludar a los estudiantes de medicina de la Universidad de El Salvador porque este día se conmemora el Día de Estudiantes de Medicina. Ah, bueno, muy bien. Reiteramos los saludos y las felicitaciones también para los estudiantes de medicina. Gracias, Iván, por habernos acompañado. Milton, gracias por habernos acompañado y darnos la lectura desde el Colegio Médico de la situación de salud y cuáles son algunos de los retos que sume la nueva administración. Nos encontramos mañana, 6.30. Que tenga un buen día. Gracias, Iván.